Es tan constante el cambio y la información que en realidad las notas van quedando un poco desactualizadas porque en realidad esto tiene que ver con el cambio, la flexibilización de los últimos anuncios para que todo comercio no esencial pueda trabajar de todas maneras pero en la modalidad delivery y el objetivo de la nota era contar lo que significa, por ejemplo, para un comercio del rubro textil, tienda trabajar con esa modalidad. Vamos a hablar con Eduardo que está en línea sobre esta situación. Eduardo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días. Eduardo, bueno, si bien ya estamos hoy pensando en cuánto más restringidos vamos a estar a partir del lunes digo, está este último anuncio de las autoridades de la posibilidad de trabajar en modalidad delivery parecía una buena noticia pero no lo es tanto. En realidad no, todos los canales que tenemos a disposición y más allá de la pandemia hoy en día el comercio electrónico es una realidad que no la podemos jibar ni negar. El rubro ropa es un rubro complicado para el delivery. Claro. No es una pizzería. No es un producto tan apto para el delivery, para manejarlo por delivery. Entonces, el perjuicio que produce el hacernos bajar una cortina es tremendo y no se soluciona con ese tipo de modalidades. En realidad hay como una indignación porque nos sentimos tratados realmente como idiotas. El viernes tuvimos un comunicado donde nos decían tenerlas muy claras. La tenían muy clara para directamente transmitir lo mismo que decía el decreto de provincia. Cinco días después, el miércoles, parece que tan clara no la tenían, porque se reunió el comité de crisis, las consultas a los especialistas, todos los funcionarios reunidos, la comunicación con todos, la charla con todos, para llegar a la conclusión de que se le estaba creando un grave perjuicio de conexión. Entonces, ahí habilitaban el delivery. Si le hubiesen preguntado a cualquier persona con criterio, se lo respondía a mucho menor costo y no tardaban cinco días. Entonces, realmente, más allá del perjuicio económico, que también, que también, es la indignación de sentirnos tratados como idiotas. Porque, además, está claro que del comercio no sale esto. Digo, el contagio. Del comercio responsable, nadie está negando la pandemia, nadie está negando la gravedad de esto. No se trata de eso. Se trata de entender que del comercio responsable y con protocolo no salen los contagios. Tampoco sale de los gimnasios. Entonces, ese es el estado de indignación. Ya el año pasado, en marzo, nos estuvieron cerrados más de un mes con cero contagios. Cero contagios hasta, si no recuerdo mal, hasta agosto. Creo que alguien quiso llevarse la medallita de somos el único distrito o uno de los pocos distritos donde hay cero casos. Pero, después no fue así, cambiaron el discurso, dijeron, sabíamos que para temprano se iba a llegar. Digo, no tuvo ningún sentido en ese momento. Bueno, pueden tener el beneficio de la duda que está muy bien al principio, que no se sabía. Entonces, se procedió de esa manera. Ahora, nos vuelven a cerrar. Insisto, la modalidad del Facebook, la modalidad del delivery, tratamos de aprovecharla y utilizarla, pero no soluciona la vida. No nos soluciona las cosas. Entonces, ahora vuelven a intentar con lo mismo. Cerrar al comercio, perjudicar al comercio. Insisto, los contagios no salen de ahí. Al menos no hay información clara al respecto. Porque si hubiera una estadística, una información, un estudio serio y claro que determina que el 90% de los contagios sale del comercio, y bueno, habría que aguantársela. Pero es un perjuicio que no se entiende por qué insisten con lo mismo. Ahora nos despertamos sabiendo que volvemos a fase 2. ¿Cuál van a ser las nuevas medidas? Otros nueve días, otros nueve semanas, otros nueve meses. Seguimos probando. Y así hasta cuándo. Está claro que no hay rumbo. Está claro que están probando. Y eso es lo que causa mucha indignación. Bueno, decíamos, y en el caso de las tiendas, por ejemplo, como para graficar una situación habitual, a vos te piden una prenda por mensaje de texto o por cualquier vía alternativa, y tenés que trasladarte hasta una casa particular en la que no se sabe si están o no respetando los protocolos, y llevar varias prendas para intentar que alguna sea la que finalmente van a poder comprar. Te digo, es toda una situación... Sí, es muy engorroso, es muy engorroso más en el café por redes o por... Sobre todo no teniendo una estructura de una gran empresa. Claro. Porque una gran empresa te lo manda, tiene un cambio gratis, eso se maneja de otra manera. Un pequeño comercio local no tiene toda esa estructura. Eso es lo que sucede. Y es un producto que es muy engorroso para la modalidad del Iberi. Insisto, de todas maneras, tratamos de llevarlo adelante, la gente es muy comprensiva, la gente se ha acercado también al local, les hemos dicho que está cerrado, nos han consultado en la calle. Insisto con esto, es comprensiva y es respetuosa. Por eso insisto con esto del comercio. Han habido casos, pero casos aislados, de gente que hubo que decirle, mirá, ponete el barbijo, o mirá, espera afuera. Pero en general la gente es respetuosa. La gente se está cuidando. La principal responsabilidad de cuidarse es del ciudadano. No niego que el Estado tenga un rol. El Estado tiene un rol y lo tiene que cumplir. Pero la principal responsabilidad es del ciudadano. Si no nos salimos de esto, ni de nada. Nos salimos de esto y nos salimos adelante como sociedad. Porque nos resulta más fácil como sociedad, parece, entregarle nuestras responsabilidades al Estado. Si un Papa Estado, en ese sector, nos cuide, y esté allá arriba, y nosotros estar al amparo de ese Estado. Eso nos sale carísimo. Nos sale carísimo no solo en términos económicos, que también nos sale carísimo en términos de libertades. Porque es muy grave que a un comercio le hagan bajar la cortina. No habiendo un motivo claro de clausura por alguna cuestión. Claro, sí, 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 sí. Es muy grave. Pero, lamentablemente, como sociedad, nos hemos acostumbrado a dejarlo pasar, a internalizarlo, a normalizarlo. A normalizarlo, exactamente. No me salía la palabra. Cosas que, en realidad, no son para nada normales. Y estamos en eso cediendo porciones de libertad cada vez mayores. Insisto, no es una medida que vaya a beneficiar a la baja de contagios. El tema de afectar al comercio, el tema de afectar a los gimnasios. No, de hecho, los gimnasios hace un mes y medio que están cerrados y los casos no dejaron de crecer nunca. Exactamente. Exactamente. Y ahora bajamos a fase 2 y probablemente tampoco. No. Porque estamos probando. Un poquito más de sal, un poquito más de pimienta y vamos viendo. Entonces, hay mucha gente asustada porque no han contribuido en eso, a que la gente se sintiera asustada y desamparada. Lo vemos, lo vemos en el trato diario. Hay gente que está aterrada con todo esto. No digo la gravedad. No estoy generando la gravedad para que después no nos llamen negacionistas, anticuarentena o gorilas, como les gusta decir. No estoy negando la gravedad. Pero han contribuido a que una gran porción de la población viva aterrada con esto. y se está aplicando la lógica del bombardeo. El bombardeo es un hecho puntual. Si vos sabés que van a bombardear, suena una sirena, vas y te escondés. ¿Sí? Te metés en un sótano donde puedas. Esto es algo que se extiende en el tiempo. Entonces, vivir escondido no nos va a servir de nada. Tenemos que aprender a vivir con esto. hay que educar más que perseguir y darnos cuenta que esto llegó para quedarse. Y tenemos que convivir con esto y tenemos que salir adelante y ver realmente en un país quebrado salir a la calle y ver una ciudad desierta. Y no nos podemos permitir en un país en la situación en que está este vivir encerrados y plegarnos a esto pasivamente. Y es una sensación muy fea la que me tradujo el otro día salir a la calle y ver una ciudad desierta. Porque realmente manejándose como uno se tiene que manejar con responsabilidad, con protocolos, de esa manera eso no incide significativamente en la cantidad de contagios. Entonces lo que pido es esto. Que no nos sigan poniendo el pie encima. Que nos dejen asparte. Que nos dejen vivir. Que nos dejen desarrollar nuestro proyecto como individuos. Y que el Estado se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Que cumpla su rol. Que yo no lo niego. Pero el ciudadano tiene que cumplir el suyo. Y principalmente hablando del rol del Estado el Estado tiene que vacunar y tiene que desciar. Las dos cosas que no han hecho. Entonces como lo han hecho nos encierran. Porque si vamos más allá tenemos que entender que este es el gobierno que se robó las vacunas. Y si no se las robaron al menos tampoco escuché ningún comunicado repudiando esa situación. Que está claro que no fue una situación puntual, no fue un delirio. Que fue una mecánica. Eduardo, te agradecemos muchísimo por la información. Es clarísimo y es lo que venimos diciendo desde el principio de toda esta situación. El virus llegó para quedarse y un año y medio después tenemos que acostumbrarnos a hacer una vida de lo más normal posible con todos los cuidados que haya que incorporar pero sin la imposibilidad de ejercer derechos constitucionales como por ejemplo al de trabajar. Así es, absolutamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Un beso. Que tengas buen día. Hasta luego. Buen día. Es clarísima la postura. El mismo gobierno te dice que el virus llegó para quedarse que tenemos que acostumbrarnos a esto que hay que convivir con las nuevas medidas preventivas pero a su vez las decisiones siguen siendo prohibir derechos constitucionales circular libremente reunirse con la familia trabajar ese es el reclamo de muchísimos comerciantes de los distintos rubros que no les alcanza con el bueno mientras tanto trabaja con delivery no todos los comercios se adaptan a una modalidad para la cual no fueron creados que no les alcanza que no les alcanza que no les alcanza con la familia